Si esa transición es un poco la plataforma para empujar las películas de la Iglesia o... Bueno, la transición es una plataforma para empujar la libertad de expresión en general en todo el ámbito del Estado español, es decir, la transición nos permite hablar de lo que durante muchos años no se podía hablar, entre ello de los mundos marginales, claro. Pero no es un caso particular, había infinidad de temas ideológicos, vitales, de costumbres, en fin, que estaban completamente vetados en los medios de comunicación, o aún más, había que decir casi lo contrario de lo que se evidenciaba, y con la transición rompen esas libertades, y todos de alguna manera empezamos a hablar de aquello que nos parece interesante hablar, ¿no? ¿Desde qué punto de vista fue positivo para el cine? Pues fue fundamental, quizá no hubo un milagro en el cine español tan marcado como pudo haber con el cine italiano en el neorrealismo cuando se acaba en Italia el fascismo. Quizá históricamente no se dieron las circunstancias, las condicionantes, para que fuera tan prodigioso el fenómeno de que surgiera un cine con la potencia que pudo ser un cine italiano posfascista, pero con todo, sí, sí, se hicieron cosas impensables anteriormente.